La Escuela Secundaria Nº 8 de Mar de Ajo Norte fue sede de la etapa distrital de la Feria de Ciencias. Es como una instancia previa a lo que va a ser la Feria de Ciencias y Tecnología a nivel regional. Hay 46 trabajos de distintas escuelas de nivel secundario, tanto de básica como superior. Allí, los chicos de las secundarias costeras pudieron mostrar las investigaciones y trabajos realizados. Nuestro proyecto se llama La Mía de la Salud y demostramos que la actividad física mejora la calidad de vida. Entonces nosotros empezamos a investigar sobre eso y sacamos dos hipótesis, que era lo del sedentarismo, que hay muchísimo en esa franja de edad de 15 a 18 años, y la desinformación que hay sobre todo eso. Investigamos sobre el avance del agua al casco urbano, que cada vez más avanza porque están sacando arena indiscriminadamente, y bueno, y así avanza. En primera instancia queríamos hacer un sistema de voto electrónico para los centros de estudiantes. Para realizar la primera encuesta nos encontramos con una problemática que nos sorprendió. El 55% de los jóvenes entre 16 y 18 años de la zona centro del Partido de la Costa no iba a participar en las elecciones. Entonces nosotros buscamos un porqué, por qué los jóvenes van a participar en las elecciones. El porqué es que los jóvenes sienten una inseguridad por la falta de conocimiento que tienen con diferentes cuestiones de la educación cívica de la Argentina. Y eso, al no conocerlo, les genera un desinterés. La feria se realizó en el Polideportivo, recientemente inaugurado, junto a las escuelas de la localidad. Tenemos un espacio, la verdad, que tenemos que empezar a aprovecharlo porque es para los chicos. Y estas instancias que hacen a su aprendizaje, porque es parte del aprendizaje diario, me parece que son muy buenas.